En este viaje vamos a visitar la Laguna Mar Chiquita, un verdadero paraíso para la observación y fotografía de aves. Comenzamos nuestro viaje rumbo a Córdoba Capital, cruzando por el Camino de las Altas Cumbres, por la Pampa de Achala, un lugar con unos paisajes impresionantes y una increíble biodiversidad. Pronto se viene un video explorando esta área y sus especies únicas en el mundo, suscríbete al canal y activá la campana de notificaciones para no perdértelo. Luego de una pequeña pausa en Córdoba Capital para tomar un buen café de especialidad, emprendimos un viaje de unas horas rumbo a Miramar de Anzenusa, el único pueblo ribereño a la laguna. Miramar se encuentra a unos 197 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Bueno, al fin llegamos a Anzenusa y vamos a comenzar a recorrer el área y ver si encontramos algo de fauna. La Laguna Mar Chiquita es una laguna endorreica, es el lago salado más grande de Sudamérica y el quinto en el mundo. Posee una elevada salinidad y su superficie puede variar mucho. Desde marzo de 2017 se encuentra en proceso de transformarse en Parque Nacional. Es un destino ideal para la observación de aves, ya que aquí se encuentra el 66% de las especies de aves playeras y migratorias registradas para nuestro país. Alberga las tres especies de flamencos que habitan en Sudamérica y según los datos disponibles, en Mar Chiquita se concentraría más de la mitad de la población global de flamencos australes. Bueno, ya amaneció hace un rato, llegamos acá bastante temprano, cuando todavía estaba oscuro, nos levantamos a las 5, eso es algo que hay que tener en cuenta si les gusta observar aves o fotografiar aves, es levantarse bien temprano, generalmente hay que madrugar para llegar al lugar y tener buena luz también, y sobre todo porque hay mucha actividad durante las primeras horas de la mañana. Recién pude filmar un par de parinas, así que ahora van un par de imágenes. Algunos otros consejos, si vienen a Anzenusa, es traerse botas o algún calzado con el que no tengan problema de mojarse, porque obviamente van a estar en zonas de mucho barro y agua, y a veces para cruzar de un lugar a otro hay que pisar bastante barro y se hunde mucho, así que hay que tener en cuenta eso. Después, el tema movilidad es bastante sencillo, si vienen sin vehículo propio, siempre pueden alquilar bicicletas en el pueblo o pueden pedir un taxi. Si decidís venir a fotografiar o observar aves, existe una gran variedad de lugares donde hospedarse, desde hoteles, hosterías y campings, con diferentes precios. La laguna está a unos pocos pasos del pueblo, por lo que es bastante sencillo comenzar a observar y fotografiar aves. Hay muchos lugares para recorrer y observar aves, como por ejemplo el mirador y observatorio de aves Loma de los Indios, al que deberemos llegar con algún vehículo, debido a que está bastante apartado del pueblo. Bueno, acá en Cenusa es una zona muy linda para observar aves, y no solamente van a poder ver obviamente flamencos, parinas y todas las aves que son acuáticas, sino que también pueden ver otras especies, como por ejemplo lechucitas escacheras, en los alrededores hay mucha cantidad. Y obviamente no podemos irnos a Cenusa sin mostrarte sus increíbles atardeceres, pero primero tenemos un invitado especial. Estuvimos con Hugo Giraudo, que es fotógrafo de naturaleza y guía para observadores y otros fotógrafos que vengan a Cenusa. Además, él vive acá y atiende el Museo de Ciencias Naturales. Le hicimos algunas preguntas, los dejo con él. Bien, mi inicio fue un poco con el señor Darío Yurieta, pornólogo, naturalista, pintor, cuando tenía aproximadamente unos 12 años más o menos. Salía de campo, libreta, donde estaba todo. Y bueno, me hice mucho, había hecho muchos registros, en ese momento cuando salí con Darío, pero después, bueno, dije, a estos registros hay que ponerle fotos. Y bueno, hace unos 15 años más o menos, un poquito más, me dediqué a la fotografía de naturaleza. Particularmente empecé con el tema de las aves, pero después, bueno, te lleva a los insectos, te lleva a los ophidios, te lleva a los anfibios, a los mamíferos, a todos, ¿no? Bueno, acá, digamos, en particular, bueno, tenemos muchas aves migratorias, aparte de las 400 casi estableos permanentes. Tenemos aves migratorias, en particular, los pladeritos o chorritos, que se vienen desde Alaska, Canadá, vienen desde el hemisfero norte, y son muy buscados por gente, ¿no? Después, bueno, obviamente, nuestra ave ícono acá son los flamencos. Y acá tenemos la suerte de, en toda Sudamérica, tener las tres especies juntas al mismo tiempo. Que eso también hace muy fácil para los observadores de aves, los fotógrafos de naturaleza, de poder sacar de la foto a las tres especies de flamencos en el mismo lugar, ¿no? Hace unos 24 años, 25 años, que trabajo en el Museo de Ciencias Naturales. Entonces, me encanta lo que es la antropología, la paleontología, la geología. Y, bueno, también hago salidas para hacer avistaje de aves, con fotógrafos, con gente que se inicia en la observación de aves, o también ya que vienen con, digamos, con una lista de aves predeterminadas para observar, ¿no? Es decir, ya con observadores que tienen años de carrera en la observación de aves, ¿no? Los acompaño, bueno, tratamos de observar la mayor cantidad de especies que necesiten ver y fotografiar, ¿no? Y acá tenés, más o menos, un poquito más de 400 especies, más de unas 100 especies, aproximadamente, que son migratorias. Justamente tenés dos que vienen en primavera, dos migraciones, digamos, que vienen en primavera y en verano. Una viene del hemifero norte, la otra es Centroamérica, y en otoño e invierno tenés las que vienen de la Patagonia, del sur. Si te interesa venir a Ensenus a hacer fotografía de naturaleza o observación de aves, te recomiendo que te pongas en contacto con él. Muchas gracias, Hugo. También, si estás por Miramar, no solamente podés observar aves, sino que hay otras atracciones como la visita al Gran Hotel Viena. Miramar, sin duda, también es famoso por sus atardeceres. Si te gusta la fotografía de paisajes o te gusta disfrutar de una buena vista al caer el sol, no podés perderte el atardecer en Ensenusa. Nuestro primer atardecer se vio un poco frustrado por la cantidad de nubes en el horizonte. Sin embargo, pude lograr unas cuantas fotografías de larga exposición. Nuestro segundo atardecer fue mucho más interesante y logramos el popular ángulo del sol con las siluetas de los árboles secos. Nuestro último atardecer fue desde el agua. Si contratás alguna excursión para observar flamencos durante la tarde, es posible ver el atardecer desde una embarcación. Y la verdad, es una vista diferente y muy fotogénica. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias por ver el video de hoy. No olviden suscribirse, darle me gusta, poner un comentario que nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y podamos seguir haciendo esto que tanto nos gusta. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!